¡Hey! ¿Qué pasó amiguitos? ¿Sienes todas y todos? Bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo video compañeros En día de hoy vamos a hablar de dos temas bastante interesantes Como sabrán nos lo cuentan, de fondo un gameplay de Fortnite De Fortnite, ¿H? ¿Te vas a unir al mame de estar subiendo este tipo de juego compañero? Pues déjame decirte que si yo tengo una Xbox One S, no lo juego, para nada lo juego Lo jugué en sus inicios compañero, pero no estaba así como que, ¿sabes qué? Me terminó de convencer, pero... ¿Cómo que no? Eh, un 50% sí, un 50% no, ok De fondo estarán viendo un gameplay de mi compañero Saker, eh, que su canal lo estaré dejando al final del video compañero Pero bueno, bueno, aquí lo importante de lo que vamos a hablar La primera duda que voy a resolver de todos ustedes compañeros será la siguiente Oye H, cuando este juego sea compatible para Android, ¿tú lo jugarás, H? ¿Tú lo estarás subiendo a tu canal? Déjame decirte que yo estoy esperando dos grandes juegos para Android, el que sería Forcraft Que la verdad me pareció bastante, bastante bueno, un juego bastante bueno Con una movilidad y una jugabilidad bastante buena compañero Y déjame decirte que el día que salga Fortnite para Android, sí lo estaré subiendo y lo estaré jugando ¿Por qué? Por la segunda pregunta, la segunda duda que muchos están teniendo ¿Y cuál es esa segunda duda compañero? Pues H, ¿cuál yo lo podré jugar o no lo podré jugar? Porque es una pregunta que muchos saben Bueno, una pregunta que muchos ya tienen respuesta Y una pregunta que muchos aún no la tienen Yo tendré la dicha y la oportunidad de poder jugarlo ¿Por qué? Porque hay una lista en las cuales, bueno, sabemos primero Hay que resolver esto y hay que, pues obviamente contestar esto Aunque yo sé que la mayoría de ustedes pues ya lo saben No, ok, sabemos que para poder jugar Fortnite como PUBG compañero Necesitaremos un móvil bastante bueno No tan bueno como lo que vendría siendo la lista que hay para Fortnite compañero ¿Por qué? Porque para los que no saben Hay también en la lista dispositivos de gama media alta Que son unos dispositivos bastante buenos Yo no tengo un dispositivo de gama super alta Mi dispositivo es de gama media alta compañero Y la verdad me corren los juegos bastante bien Me corre el PUBG bastante decente Y esperemos que el Fortnite también me corra bastante bien No, y es lo que esperamos Y obviamente esperemos que también podamos grabarlo bastante decente compañero Ok, ok, esa es la segunda duda que todos se estarán preguntando Oye H, ¿sabes qué dispositivos estarán compatibles para el Fortnite en Android? Pues sí compañero, si tú no lo sabes Ahora mismo te voy a decir la lista De los cuales estarán disponibles para Android Es decir compatibles para poder jugarlos en Android Eh, no estoy diciendo que no lo vayas a poder jugar Tal vez si tu dispositivo no se encuentra en esta lista Lo puedes descargar Pero no lo puedas jugar compañero Sentadito compañero Porque te voy a decir la lista oficial de los dispositivos compatibles para Android Recordemos que puede que tu dispositivo no está aquí Pero lo podrás descargar Y probablemente no lo puedas jugar compañero Ok, comenzamos con la lista Eh, Google Pixel 2 y Google Pixel 2 XL Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite compañero Huawei Mate 9 y Mate 9 Pro Huawei P10, P10 Plus y P10 Lite compañero Huawei P9 y P9 Lite Huawei P8 Lite 2017 LG G6 LG V30 y V30 Plus Motorola Moto E4 Plus Este dispositivo me llamó bastante la atención Porque se ve que lo va a poder correr Ok, Motorola G5 G5 Plus y G5S Otro Motorola, el Motorola Moto Z 2 Play Ahora el Nokia 6 Y obvio como tendría que ser el Razer Phone compañero Otro dispositivo de Samsung será el Samsung Galaxy A5 2017 El Samsung Galaxy A7 2017 El Samsung Galaxy J7 Prime J7 Pro y J7 2017 El Samsung Galaxy Note 8 El Samsung Galaxy On 7 2016 El Samsung Galaxy S9 y obviamente el S9 Plus Samsung Galaxy S7 y S7 Edge Samsung Galaxy S8 y S8 Plus Xperia, los teléfonos Xperia El Xperia XA, el XA1 Ultra Este teléfono, este dispositivo XA1 Ultra También lo tengo Esperemos que nos pueda correr Obviamente aquí lo dice Pero obviamente queremos resolver esa duda El XA1 Plus El Sony Xperia XZ, XZS y XZ1 compañero Yo sé que la mayoría de ellas sabía de esto Y obviamente los chicos que están en mi canal Creo que no todos Y obviamente esperan que sus dispositivos Sean compatibles para el momento en que salga Fortnite para Android Y esta, este video simplemente fue Más que nada para resolver la duda Porque muchos me han dicho Oye H, sube Fortnite compañero No tengo un dispositivo iOS para poder subirlo Y si lo tuviera obviamente con mucho gusto Te lo traeré al canal Así que era para resolverte que si lo traeré O no lo traeré cuando salga oficialmente para Android Déjame decirte que si compañero Y obviamente ya te puse la lista Y probablemente lo más seguro es que si te lo pueda traer Y esperemos que tu dispositivo lo pueda jugar compañero Ahora si dicho esto Un abrazo Espero que estén bastante bien Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Pau ¡Suscríbete al canal!